Tano, vamos a hablar de una causa que se acaba de elevar a juicio en los últimos días y que nuevamente tiene a un médico vinculado a delitos sexuales. Digo nuevamente porque ya hemos tenido antecedentes en el Hospital Noti, en el Hospital Central y en este caso vamos al Hospital Español. Esto ocurre el 11 de agosto pasado, cerca de las 9 y media, un joven de 18 años que va al hospital, más concretamente a un urólogo porque tenía una inflamación en sus partes íntimas. El urólogo le dice, bueno, mira, vamos a hacer un estudio de diagnóstico de imágenes justamente para determinar por qué tenés esta inflamación y lo deriva a realizarse más concretamente una ecografía allí en el mismo nosocomio ubicado en Godoy Cruz. Lo atiende un ecografista de 44 años. Luego de este estudio, 10 días después, la víctima va a hacer una denuncia luego de hablar previamente con su madre sobre lo que había pasado hasta incluso con otros profesionales de la salud y con psicólogos. Lo que relata el menor, que lo relata en dos ocasiones en este expediente es que cuando lo atiende este ecografista, que se trata de un hombre de 44 años conocido dentro del ambiente médico, que incluso vive en un barrio privado ubicado allí en Luján de Cuyo el ecografista le dice que tenía que tener el pene erecto justamente para poder realizarle esta ecografía y por esta situación es que le pide que se masturbe. Como la víctima o el denunciante no logra esto el ecografista lo empieza a tocar en sus partes íntimas. Esto es lo que denuncia el menor y lo que te digo, hasta el momento no ha negado la defensa de este hombre que terminó detenido e imputado de hecho hasta ahora está con prisión domiciliaria. Cuando se va a discutir la elevación a juicio de la causa lo que plantea la defensa en base a algunos peritos que trajeron a declarar es que esta es una práctica convencional dentro de la medicina para este tipo de estudios. Pero ¿qué pasa? Algunos peritos del cuerpo médico forense e incluso el mismo urólogo que derivó al menor a hacer este estudio de imágenes dice todo lo contrario. Lo que declara en el expediente es no, no es necesario que el médico intervenga, que haya una erección y mucho menos que si tiene que haber una erección que sea el médico, el ecografista, el encargado de realizarlo. Así que se definió en los últimos días tras la resolución del juez Juan Manuel Pina que compartió la visión de la Fiscalía de Delitos Sexuales que este hombre tiene que ir a juicio acusado por abuso sexual gravemente ultrajante y es un delito que arriesga una pena de 4 a 15 años de prisión así que este hombre va a continuar detenido en prisión domiciliaria y si es condenado probablemente sea pasado a la cárcel así que estaremos atentos a este juicio donde se va a discutir básicamente lo mismo que se ha discutido en la etapa previa, en la etapa de investigación.